Maite Prida está en la casa, está en Joya 93.7 en la Radio Inteligente y hoy pues las mujeres son nuestro tema. Bienvenida Maite, qué gusto saludarte. Hola Mariano, igualmente súper contenta de compartir un momento más contigo y con todos ustedes. Esas fueron mis llaves, que se caiga. Sí, no importa, no importa. Las atrajo el piso. Ya como que te quieres ir, ¿no? No, 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 el piso atrajo las llaves. Exacto. Esa es otra atracción. Aprovechando de lo que vamos a hablar el día de hoy. La ley de atracción, Maite. Maravillosa. Es una ley fascinante que sobre todo ahorita con este despertar de la conciencia, pues hay ciertos temas que se han puesto de moda y digamos que la ley de atracción es uno de ellos. Pero me encanta compartir este tema porque hay cierta confusión entre el público y entre la gente a nivel global de lo que significa la ley de atracción. La ley de atracción no es pensar, quiero tener mucho dinero, quiero tener este coche último modelo, quiero esta casa y me va a llegar. No. La ley de atracción significa que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos y emanamos al universo desde lo más profundo de nuestro corazón es lo que el universo como un imán siente, identifica y te regresa. ¿De qué manera funciona? Si nos metemos a estudiar un poquito acerca de lo que es la física cuántica, nos explica que todo en el universo se mueve por medio de la energía y la vibración. Entonces, si tú emanas sentimientos de positividad, la gente que se va a acercar a ti va a ser gente con sentimientos positivos. Si tú eres una persona trabajadora y agradecida, lo que vas a tener en recompensa o de regreso del universo va a ser trabajo y agradecimiento. Pero si tú te la pasas siendo una persona enojona, triste, víctima, eso es exactamente lo que vas a tener tú de regreso. Es la frecuencia, digamos, en la que tú estás vibrando constantemente y que sí tiene que ver no solamente con el tipo de personas con las que te relacionas y constantemente está cerca de ellas, sino tiene que ver con abundancia también en todos los sentidos de la vida, incluyendo también la parte material de las cosas. O sea, es un todo. Es un todo. Y te voy a decir que, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados porque crecimos sabiendo que había limitaciones o que había sufrimiento o cualquier tipo de cosas que, si nosotros estamos diciendo constantemente, repitiéndonos, no me va a alcanzar el dinero para cumplir la quincena, no voy a llegar a hacer todos los pagos, no voy a poder hacer esto. Pero efectivamente, no lo vas a poder hacer, no te va a alcanzar el dinero, no vas a llegar al final de la quincena, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el universo no va a distinguir entre sí y no. El universo te devuelve como un imán lo que tú estás diciendo. Si tú estás diciendo, no me va a alcanzar, no te va a alcanzar. Si tú estás diciendo, creyéndolo fervientemente, sí me va a alcanzar, sí puedo, sí voy a hacer, es exactamente lo que te va a regresar a ti. Bueno, al final la frase de que somos resultado de nuestros pensamientos es totalmente cierta. Absolutamente cierta y sobre todo cuando estamos hablando acerca de una ley tan importante que es la ley de atracción. Acuérdate y siempre recuerden todos ustedes que están en su casita, en el trabajo manejando, hay que tener una actitud positiva ante la vida, hay que todos pasamos por momentos difíciles, hay que reconocer que la vida es un proceso de aprendizaje, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que nos toca partir, pero hay ciertas leyes universales del cosmos, del universo, que también nos rigen a nosotros. Y la ley de atracción es una de ellas. Tú atraes lo que tú estás constantemente diciendo, repitiendo y emanando de ti para afuera. Analiza constantemente tus pensamientos, tu forma de ver la vida, contrástalo desde luego con tu realidad y vas a ver que en algún punto va a ser sentido, para bien o para mal. Exacto, exacto. Y tenemos la gran ventaja de que al analizarlo, como tú dices, Mariano, podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo incorrectamente y con la apertura de conciencia que estamos adquiriendo día a día, tenemos la posibilidad de reprogramarnos, de cambiar el chip de nuestra computadora interna y de decir, esto no me ha funcionado hasta ahorita, ¿qué tal si pruebo esto otro? ¿Qué tal con estas personas que de pronto se dan a la tarea de todos los días, todos los días repetirse que el dinero no les alcanza? Sí, pues sí. Que todo está muy caro. Sí. Que cada día necesitan comprar más cosas y el sueldo que trae el señor a la casa es insuficiente, que por más que hacen esfuerzos por ahorrar, por administrar, nada más no se puede porque es una tarea imposible. Claro. ¿Cómo reacciona el dinero ante este tipo de pensamientos? Técnicamente y por la vibración que estás emanando, estás diciendo que no te alcanza y no te va a alcanzar. Mariano, lo que tenemos que hacer es cambiar. Aunque tengan más dinero, no les va a alcanzar. Exacto. Ese es el punto. El punto es que si ahorita con 100 pesos no te alcanza, así tengas mil pesos. Si tú sigues diciendo que no te alcanza, te aseguro que no te va a alcanzar. En cambio, si con 100 pesos dices, sí me alcanza, soy muy buena economista, encontré muchas cosas en oferta, me fue muy bien con esto, hoy fue mi día de suerte. Soy una gran administradora, compro inteligentemente, en fin, siempre hago rendir las cosas, siempre cosas buenas se me aparecen y entonces yo aprovecho. Exactamente. Y eso es lo que va pasando, cosas buenas te van apareciendo y las vas aprovechando. Muy bien, estamos escuchando a Maite Prida aquí en Joya 93.7. Oye, el tema es un acercamiento, apenas un acercamiento al fascinante mundo de la ley de la atracción. Exactamente. Y qué te parece si para cerrar los dejo con uno de los 365 de Maite, de mi librito de los pensamientos, que dice así. No espero a que alguien construya mi mundo, soy responsable de construirlo yo mismo y por eso tomo la iniciativa. Una vez más. No espero a que alguien construya mi mundo, soy responsable de construirlo yo mismo y por eso tomo la iniciativa. Me encantó, gracias Maite. Gracias Mariano. Hasta siempre, Maite Prida en Joya 93.7.